Yo no voy a hablar de dos modelos. Hay un modelo que es el neoliberal. Hay un proyecto que es el nacional y popular. Ustedes vieron lo que está pasando en el mundo. Discriminación, guerra. Los inmigrantes, los que vienen de afuera, son descartados. Y esto te indigna y te da dolor. Pero ojo, vivimos en un mundo tan interconectado que tenemos que tener conciencia plena de las cosas que pasan en nuestro mundo para que no nos pasen a nosotros. En el 2001-2002 estábamos en plena crisis. En el 2008, la gran crisis internacional. Porque el fundamentalismo del mercado o el Dios mercado tiene gerentes por todos lados. Y muchos de ellos son los candidatos y la mayoría son de la oposición. Quiero que realmente Santa Cruz despegue como ha despegado nuestro país. A la altura de lo que ha hecho nuestro país. Porque tenemos oportunidades y potencialidades que no se las voy a decir a ustedes. porque las conocen, porque viven acá. Pero está todo enredado. No hay una integración, no hay una articulación, no hay una visión, una visión hacia dónde uno va. Y es muy importante saber hacia dónde vas y que en ese lugar esté, obviamente, como eje la gente. Como se dice ahora, o el pueblo, como me gusta decir a mí. Quiero que definitivamente Santa Cruz se ponga de pie. Por eso quiero tener la iniciativa política. Porque sin iniciativa política no se pueden hacer las cosas. Porque quiero cumplir el sueño de Néstor Kirchner. Que es el sueño de Cristina, de Carlos, de todos los que estamos acá, de los santacruceños. Y a eso me comprometo con todo. Porque el camino que hizo Néstor, siguió Cristina y va a salir Daniel y Carlos, no lo tenemos que dejar. Por la fortaleza santacruceña, porque sé que me van a ayudar, vamos a trabajar. Y mucho. El esfuerzo va a ser gigantesco. Pero vamos a poder.